¿Qué es el Colegio Aprovio? El Colegio Aprovio me ha ayudado a tener un desarrollo personal y académico. Además de esto, a conocer las diferentes oportunidades que tengo mediante las visitas dirigidas que tenemos a las diferentes universidades para tener más conocimiento y noción acerca de las carreras que estas universidades nos están brindando para que a la hora de terminar y concluir nuestros estudios tengamos una mejor elección. Lo que más me gusta del Colegio Premium es que cuenta con un departamento de Psicología que ayuda a orientar a los alumnos que tienen dificultades académicamente y personalmente. Además de esto, hacen simulacros para poder medir el avance académico que hemos tenido los estudiantes. Además, cuenta con docentes capacitados para poder responder a nuestras dudas en el momento de las clases. ¿Qué es el Colegio Premium? Claro que lo recomendaría, porque Premium te ayuda a tener un desarrollo personal y académico mediante esos exámenes mensuales y trimestrales que te van a ayudar a tener más conocimiento a la hora de dar tu examen de admisión a la universidad.